Hola que tal mis queridos AimeLovers como estan? Bienvenidos una vez mas a este su canal AimeP3 Yo soy Mari y por fin llegamos a los 400 mil suscriptores estoy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes yo sé que a pesar de lo que digan de que me ven por morbo y por divertirse que bueno que bueno que les alivio un rato de estres burlándose de mi no importa si con eso ustedes son felices que bueno y pues bueno yo sé que hay muchísimas personas que me siguen desde hace muchísimo tiempo pero también hay otras personitas que me siguen apenas y pues no saben muchas cosas acerca de mi creo que este video lo hice hace como unos 9 o 10 años porque ya llevamos 11 en el canal entonces yo creo que lo he hecho yo creo que lo hice como a los así como al año yo creo de que empecé el canal pero pues aquí se los traigo nada más son 25 cosas porque yo no sé a ustedes no sé si les pasa yo para ver en mí o sea digo que soy que hago que me gusta que no me gusta o sea no no te lo puedes poner en un papel o decírtelo no sé me costó mucho trabajo encontrar sin este 25 cosas ahora imagínense 50 no pues no iba a encontrar pero por ejemplo si le pregunto a alguien me dice no pues es que tal 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 o sea si me puede decir 50 cosas sobre mí otra persona pero yo no y pues bueno hoy nada más les traigo 25 tengo mis manos azules un poco por el tinte tengo hasta mi oreja azul soy una digo una pitufina y pues pues vamos a darle para las personitas que apenas están suscribiendo y dicen tienen esta pinche vieja loca no pues vamos a comenzar primero que nada mi nombre real es Marisol Domínguez Maya y tengo 33 años soy signo Pisces soy un signo de agua en el 20 de marzo de 1989 al contrario de mi cabello amo el color morrado aquí es morrado claro que sí tengo muchísimas cosas en color morrado porque lo amo y es mi color me aterran las alturas no puedo ni siquiera subir un puente peatonal o cuando un carro pues si voy yo en un Uber o en algo así paso un puente voy con los ojos cerrados y así y también si va en los túneles no sé por qué también cierro mis ojos porque me aterra me aterra por eso no me subo a un avión soy adoptada me encanta la música pongo música cuando estoy haciendo infinidad de cosas me encanta escucharlas siempre estoy escuchando música odio la impuntualidad odio que la gente llegue tarde yo por eso trato de nunca llegar tarde o sea si tú me dices a las 12 te veo yo ya estoy a las 11 y media y o sea no me gusta llegar tarde y no soporto que la gente llegue tarde a pesar de lo que se pudiera ver soy si muy muy paciente no como que no me enojo tan rápido pero aquí viene la segunda cuando ya me hiciste enojar de que ya es así estás que llego a un punto límite soy capaz de hasta aventar cuchillos voy a terapia cada 15 días al principio era cada semana desde hace como dos años casi ahorita ya es cada 15 días aquí en su pobre y humilde casa no tengo regadera y dirás pues no que ganas mucho dinero porque no tienes regadera primero no gano mucho dinero y segundo la instalación del gas mis perros quitaron la manguera este y pues no la puedo poner porque si la vuelvo a poner la van a volver a romper entonces aquí se cae con el sol se calienta muchísimo el tubo del agua y pues me puedo este bañar pero como sale como muy muy caliente muy hirviendo no la puedes regular la pongo o sea que caiga y la paro en un bote y ya le echo más un poquito más de agua fría ya que quede templada porque no me gusta el agua caliente ya me baño no pero pues con botecito entonces aquí viene otra parte a veces me quedo en hoteles me gusta quedarme en una habitación de hotel y pues desconectarme del mundo desconectarme de redes sociales ver mis películas mis series bañarme con agua en la regaderita o si lo pongo con tina pues en la tina y así no sé si suena raro no soy muy amante a los dulces al contrario que tú veas esta gordura muy dulces o sea si el sabor dulce no me gusta mucho me gustan los dulces que sean picocitos si alguna vez alguien me regala un dulce regálme dulces picocitos siguiente tomo pastillas para dormir y para que me relajen los nervios y obviamente por ende te duermes y con eso también escucho a veces ASMR de comida me gusta mucho ver a estas no sé si sean coreanitas bueno asiáticas que comen mucho muchas cosas sobre todo mariscos pescado salmón y hacen el ASMR entonces lo pongo primero me tomo mi pastillita pongo el ASMR y a relajarme y dormir si pudiera yo podría comer los 365 días del año enchiladas verdes o sea me encantan me fascinan y es un platillo muy completo porque por ejemplo en la dieta puedo comer cuatro tortillas repartidas en todo el día entonces si no como tortilla en el almuerzo puedo comer la tortilla en la hora de la comida y me puedo hacer cuatro enchiladitas y son es tortilla de maíz y pues es con pollo, lechuga, un poquito de crema y quesito y es muy bueno pero podría comerlas todo el año también no soy muy amante a los postres pero mi postre favorito es el flan napolitano me encanta colecciono torres Eiffel tengo varias y tengo no solamente así como en estatuillas sino en diferentes como objetos por ejemplo no sé sellos como a mi me gustan las manualidades tengo muchos sellos de la torre Eiffel o cositas por ahí que son de París o algo así me encanta estoy obsesionada con la serie de anatomía de Grey y no quiero que se acabe y creo que ya esta es la última temporada que están sacando y me va a dar el miminski porque todos los días veo Grey a todas horas estoy viendo Grey si no estoy escuchando música estoy viendo Grey porque me encanta me encantan muchísimo las películas musicales de esas que a cada cinco minutos están cantando pero vi Cats y me dio miedo me dieron miedo los gatos y dije ay no que feo pero no sé es una muy buena película pero no sé a mí me dio cosa siempre toda mi vida me he relacionado más con los hombres amigas mujeres no tengo como que como que no nos llevamos muy bien como que yo tengo un lado vato y por ende siempre tengo muchísimos amigos hombres más que mujeres mujeres creo que tengo tres de las cuales le hablo a dos y nada más veo a una actualmente llevo 11 años en redes sociales yo soy Dory a mí todo se me olvida de lo de ahorita por ejemplo donde dejé las llaves que voy a hacer mañana que hice ayer ah pero de cosas de antes de así si me acuerdo y te las tengo aquí y me sé los cumpleaños de mis amigos de la secundaria este y cosas así pero por ejemplo cosas de ahorita en el instante en el momento o que alguien me dijo ayer oye este te veo a tal día no al otro día cuando no cuando no se ve porque se me va el avión y por ende ya tengo que tener una agenda y una libretita siempre para andar anotando cosas porque se me va la onda ya como ya estoy mayor ya se me va desde adolescente o chica no he podido y no te soporto hablar por teléfono me da cosa tengo como una fobia o no sé de estar aquí con el teléfono o sea una llamada para mí tiene que durar menos de un o sea 30 segundos y ya punto o sea no no puede durar más tiempo porque me da el mininsky pero solamente con yo creo que ya que nada más con una persona si puedo hablar hasta como dos o tres horas por teléfono pero nada más con una persona antes eran dos pero ahora ya me da como que el mininsky y ya nada más puedo hablar con una no sé desde adolescente que ya ves que antes te pasabas horas hablando con tus amigas por el teléfono era así de que mis amigas me hablaban las de la secundaria que nada más tenía como dos porque en mi secundaria cuando yo fui en mi salón éramos siete mujeres nada más éramos siete y eran como catorce o dieciséis vatos y nada más éramos siete en mi salón pero de esas siete nada más creo que me hablaba con una o dos y ya y una siempre me hablaba por teléfono y yo era así de ajá ajá no sí ajá y luego hacía ajá o sea porque no te no te soporto hablar por teléfono me da cosa y de hecho cuando tú me marcas por teléfono al celular la llamada normal no por whatsapp llamada normal si tú te esperas a escuchar el tono de de que ya ves de que deja un mensaje en el buzano después del tono este o sea mi mensaje de voz es de no contesto llamadas mándame un whatsapp así o sea porque o sea no me da no lo soporto ajá y por último y no menos importante ajá soy ya me di cuenta ajá ajá muy 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 mamona muy mamona ajá ajá este cuando llego a conocer a gente pero si tú me llegas a conocer bien y a tratar bien y no nada más de cinco minutos de ay hola y punto estoy hablando en el entorno de marisol ajá 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 si te puedo llegar a parecer muy mamona y lo soy y si quiero ser mamona soy re mamona pero soy una mamona chida ajá ajá que ya cuando la sabes tratar y convives con conmigo de así de 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 varios tiempo no nada más un día te vi y bye no sino ya de mucho tiempo te lo juro y te lo prometo que soy muy muy chida y soy una una excelente amiga y puedes contar conmigo para las que sea y eso te lo pueden decir mis amigos y ustedes dirán es que no tiene amigos si si tengo amigos pero tengo amigos fuera de las redes sociales o sea amigos que no están en este medio tengo amigos de hace años que vi por ahí un tiktok que dice que cuando tú tienes amigos de más de 5 años ya no son amigos son familia y si mis amigos son de hace 10 años o más mucho más este y te lo pueden comprobar y me te pueden decir si mari es mamona super mamona pero si realmente la quieres como amiga es super chida se los juro y bueno esas son algunas cositas sobre mi me faltan algunas que les digo que no sé ahorita mientras iba recordando dije creo que también me faltó poner esta y otra y así no este pero si quieren un video con mis dos mejores amigos que les digan ellos de viva voz como soy dejen emojis de corazones amarillos corazones amarillos si quieren un video con Ozby y con Andy diciéndoles ellos cosas de mi y yo sé que muchísimos van a decir te faltó decir que eres esto te faltó decir que haces esto que eres una tal por cual y bla 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 también es válido ponerlo ahí lo que ustedes quieran mientras vean mi video ustedes nomás vean mi video o sea ustedes nomás entren a comentar y esto me genera vista gracias y pues bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado y nosotros nos vemos en un siguiente video bye